¿Cuántos alcaldes han pasado por el cantón Loja? Todo se remota al año de 1910, quien se posesionó como primer alcalde de Loja a Manuel Jaramillo. Sin embargo, existen varias fuentes como la página web del GAP de Loja, que consta como primer alcalde Nicanor Ledesma, quien gobernó únicamente en el año de 1910. Desde el año de 1910 hasta el 2022, en total han sido 63 alcaldes quienes asumieron este cargo, algunos con la particularidad de estar un año en el poder. Sin embargo, a partir del año de 1984, con el inicio del mandato de Bolívar Guerrero, el periodo en el que ocupaban el cargo ya no fue de un año, sino de cuatro años. Con ello, los alcaldes que más tiempo se han mantenido en el cargo son José Bolívar Castillo, con cuatro periodos de cuatro años que darían un total de 15 años, Jorge Bailón Abad, con tres periodos de cuatro años que equivalen a un total de 11 años, Luis Arias con un periodo de un año dando un resultado de cuatro años, Bolívar Guerrero y Jorge Reyes un periodo de cuatro años. José Bolívar Castillo ha mantenido una amplia trayectoria en espacios de representación política. Sin embargo, para las elecciones de 2023 se encuentra postulando nuevamente para la misma dignidad, debido a que mientras cursaba su cuarto periodo el 24 de junio de 2018, Castillo fue revocado. Tras conocer los resultados, Castillo anunció que dejaba la alcaldía a la vicealcaldesa Piedad Pineda, quien al mismo tiempo se convertiría en la primera alcaldesa de la ciudad. Por otro lado, Jorge Bailón vuelve a tener el cargo de alcalde por tercera ocasión, el cual no fue completado debido a su fallecimiento en el año 2022. Es así que queda al mandato su sucesora, Patricia Picoita. La tendencia política que se ha venido manteniendo en los últimos 20 años por los diferentes alcaldes ha sido de centro izquierda por José Bolívar Castillo, ya que se lo vio activo a fines al gobierno de Rafael Correa, mientras que Jorge Bailón siempre mantuvo una ideología de izquierda. Con ello, el último de los alcaldes antes de la dinastía de José Bolívar Castillo y Jorge Bailón fue Jorge Reyes quien también mantuvo una ideología de izquierda. Esta es una pequeña historia política del Cantón Loja. Estamos a pocos días de las próximas elecciones de 2023, donde la ciudadanía deberá escoger a un nuevo representante para el Cantón Loja.